Alguien me pasó, me preguntó, ¿qué es humo? Es una pregunta tan idiota, ¿entendés? Es como decir, no sé, ¿qué es tu zapato? ¿Qué caro de decir? ¿Entendés? Entonces yo dije, es algo, el humo es algo que hace tu abuela cuando no tiene nada que pensar. El humo es como un casamiento, o sea, que estamos casados para el beneficio mutuo, ¿entendés? O sea, para divertirnos con la música, para ser creativos con la música, y para ganar guita, para poder vivir y comer, y eso. Y entonces si no peleamos, se jala todo, ¿entendés? Y más para eso, porque si yo me voy de humo, si yo me enojo con ellos, ese es mi poder, el humo, si yo me voy, no existe humo. Yo soy, el que es más carismático, y el que habla más, y el que le da más bola a la gente. Vosotros directamente, Petinato ya se va agrandando, ¿entendés? Entonces vos, si vos, vos preparaste bien, si vos parabas a Petinato en la calle, por ahí te miraban mal, con el desprecio. Eso es la diferencia, ¿entendés? Porque yo me di cuenta de joven, de lo que es esa sociedad, pero de verdad me di cuenta, yo fui a un colegio que es el mejor colegio de Europa, sencillamente, eran los hijos de los reyes, de los tipos de mucha guita, bueno, yo fui a ese colegio, en Escocia, y yo era muy rebelde en el colegio, pero era muy bueno en materias, o sea, me dieron una beca a Cambridge, a la Universidad de Cambridge, yo no fui. Y entonces, cuando tenía esa beca, o sea, es muy larga esa historia, porque yo me di cuenta de, viste, acá los colegios son todos a golpes, en Argentina, la mayoría, o sea, es... O sea, no sé cómo se dice, pero es todo así, ¡Tie, te, te! ¡San Martín! ¡Fah! Todo eso, ¿entendés? Todo, pum, ahí era todo... ¿Entendés? Acá es muy obvio, es de re grasa, ¿entendés? Se da cuenta que el colegio es una mierda, todo es una mierda, todo es una mierda, el argentino es inteligente y sensible, se da cuenta, pero donde yo fui, era todo como, no, vos sos vos, vos sos. Te daba un librito donde anotaba todas las cosas que tenía que hacer todos los días, ponía dos duchas frías, dos duchas calientes, dos veces lavarte los dientes, 20 de esos, dos veces, saltar con, no sé, todas las cosas, y tenía que decir, sí, lo hice con él, o no, no lo hice, ¿entendés? Se llamaba el training plan, un plan de entrenamiento, y todas las cosas, ponía sí o no, si lo hiciste o no, si llegaste tarde a una clase, si llegaste tarde a dormir, si llegaste, ¿entendés? Y vos podías decir, sí, sí, se llamaba the trust system, el sistema de la confianza, y era una mentira total, ¿entendés? Mis padres a mí me tienen una envidia impresionante, porque yo hice lo que quise, y claro, para hacer lo que querés, tenés que arrancarte los golpes, y no me escribo a ellos hace cuatro años, pero los días, entonces, no sé, sí, no, están ahí, qué sé yo, qué caso es que, a mí me trataron mal, qué quieren de tratarlos bien, porque son viejitos, pobrecitos, o sea, no es una concha de su madre, yo era chiquito, me trataron como una mierda, y mi hermana se suicidó, y dejó una carta de como cuarenta páginas para mis viejos, ¿entendés? porque era toda culpa de ellos, vivimos en una atmósfera de familia sin efecto, el efecto es lo más importante que era, entonces yo, para que cada joven tiene importancia de ellos, no me importa, me importa, tiene mucha guita, a mí no importa que si se muera, y a mí no me deja nada. Yo soy un tipo que vivió mucho por ahí, y seguí con mi locura, ¿me entendés? Hay gente que ya a mi edad, que están re lejos cuando tienen 17 años, y de repente se casan, se ponen a emplear un bancario, se casan con una boluda de Villa de Oto, y chao, y se quedaron ahí, y yo no, yo sigo para adelante, ¿viste? Y por entonces ven como un sueño, aparte, no, le gusta, ¿sí, sí, yo? Algo de, acá la gente, especialmente la nueva generación de argentinos, que viene, lo de mi edad son todos sufridos, porque el proceso, y todo eso, están mal, pero los nuevos, los tipos de tu edad, ustedes, no, vienen de otra onda, eran chicos cuando había el proceso, cuando desaparecían, gente, por ejemplo, hoy estamos acá, mañana no estaban ustedes tres, ¿qué sé yo? ahora no están, y no están más, bueno, y eso lo veo mucho a mucha gente, yo tampoco lo viví, ese proceso, yo vine en los 80, pero no viví la represión, o sea, yo no la veía, porque a mí no me imprimía nadie, yo no me imprimía nadie,